Hasta el próximo 24 de marzo está abierto el plazo de inscripción en el campamento urbano organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar. El campamento se desarrollará en el CEIP Las Piga. La inscripción previa se puede recoger y entregar el modelo en los propios centros educativos. También se puede descargar en el QR que ven en pantalla. Los precios y las franjas horarias son las siguientes. De 10 a 14 horas con las actividades 8 euros. De 7 a 14 horas con desayuno y actividades 9,50 euros. De 10 a 16 horas con actividades y comida 13 euros. Y de 7 a 16 con desayuno, actividades y comida 14,50. Para familias numerosas los precios se reducen en un euro. El servicio es gratuito para el alumnado con diversidad funcional. Para quienes tengan concedida beca de comedor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y para las niñas y niños que participan en el programa municipal de apoyo nutricional este curso.